Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Vamos, vamos, vamos. Bien la presión. Justo pasó por ahí el cerque. ¡Primero Alex! ¡Protocolo! ¡Protocolo! ¡Cucrillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Quietos, quietos! ¡Protocolo! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Por el! ¡Por el! ¡Por él! ¡Por el! ¡Sur el! ¡Sur el! ¡Sur el! ¡Está militado Luis! ¡Vamos! 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 ¡Bien gato! ¡Linda 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 gato! ¡Arriba! ¡L прямо! ¡Bajo, bajo! ¡Pelota tuya! ¡Bajo, bajo! ¡Sobran! ¡Foto, foto! ¡Bien! ¡Bien, cuantito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, cuantito! ¡Bien, cuantito! ¡Bien, cuantito! ¡Bien, cuantito! ¡Bien, cuantito! ¡Cinco, cinco, cinco igual! ¡Tres, cinco igual! ¡Bien! ¡Bien, cuantito! ¡La deportión es rápida, ya rápida! ¡Abrí! 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 ¡Abr ¡Ema! ¡Ema! ¡Llámenos a los tres cuartos! ¡Llamá! ¡Llamá! ¡Vaya, Fabri! ¡Llámenos a los dos cuartos! ¡Claro! ¡Llado! 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 Ahora es Cannino por este lado ¡Llado! ¡Llado! Gracias por ver el video ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solid, salid! ¡Eduo, dejá! ¡Está, dejá! ¡Eduardo! ¡Se la comienza! ¡Eduardo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos el plan! ¡Vamos el juego! ¡Atenso de veras activas! ¡Dale, Rami! ¡Dale, Rami! ¡Dale! Tiene ventaja, no sale el taquillador Tranquilo, tranquilo, vamos al juego, dale El número dos, no sale No lo jueguen nosotros, dale, dale Bien, bien, tranquilo Estamos con mucha presión en juntas Vamos, chico, vamos Gracias Vamos, chicos Vamos, chico Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 dale, seguro Listo, listo, cayó No va a salir, eh Con eso, con nosotros, nada atrás Vamos, vamos Paso, atento ¡No, no, 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 palo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Línea! ¡Ven a buscar, Maxi! ¡Ven a buscar, trae agua! ¡Ven a buscar! ¡Ven a buscar! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero! ¡Esto nos vemos! ¡Leiton! ¡Lo quiero! ¡Leiton! ¡Gracias! ¡Tobarse! ¡Ya! ¡Tieto! 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 ¡No se desate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Bravo! 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 ¡Larga la mano! ¡Larga la mano! Y de ahí se mete el chamí. Sí. ¡Gaby, varón! ¡Gaby! ¡Gaby, varón! ¡Pacá! ¡Pacá! ¡Pacá, Gaby! ¡Pacá! 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 ¡Pacá, Gaby! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No hablemos, no hablemos! ¡Eh! 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 ¡Canín! ¡Aguá! ¡Ay, igles! ¡Aguá! ¡Aguá, aguá! ¡Aguá, guá, guá! ¿Quién tiene el pino? ¿Ahí está el bolso azul de pelotas? ¿Quién tiene el pino? 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 ¿Quién hizo el traje de mesa? ¿Quién hizo el traje de nuestro? ¿Salas? Gracias. ¿Quién hizo el traje de mesa? ¡Dale, corto! ¡Dale! ¡Grande! ¡Santi! ¡Santi! ¡Dale el monte! ¡Dale! ¡Santi! ¡Dale! ¡Grande! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 8 por hoy. ¡Vamos, Luches! ¡Vamos, Luches! ¡Gracias! 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 ¡Es mole, es mole! ¡Los solté! ¡Quídate con él! ¡Los solté! ¡Los solté! ¡Vamos con el Juan! ¡Los solté! Todos los suplentes ya... ¡Arriba! ¡Linco! ¡Los solté! ¡Los solté! ¡Los solté! ¡Los solté! ¡Vale! ¡Olivolle! ¡Franco! 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 ¡Vamos! ¡Franco! ¡Palo! 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 ¡Por él! ¡Por acá! ¡Esperá! ¡Esperá! ¡Pená PW! ¡Vamos a Ema! ¡Vamos ahora, gordo! ¡Vame! ¿Vame,鍋? ¡Vame! ¡IREBILO! ¡¡Fuera! ¡Dale! ¡¡¡Megro! ¡¡Megro! ¡Megro! ¡Viene! ¡Viene! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, José! ¡Fuerde, Marcos! No hay nadie adentro de la cancha. No hay nadie adentro de la cancha, no hay nadie adentro de la cancha. No hay nadie, no hay nadie. ¡Pamereque! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Dale, dale. Dale Poppe, dale. ¡Bien! 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 ¡Muy linda, muy linda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jocó! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Fuera, afuera, afuera, afuera! ¡Fuera, afuera, afuera, afuera! ¡Fuera, afuera, 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 afuera! ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Fuera, afuera, 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 afuera! ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Fuera, afuera, afuera, afuera! ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Fuera, afuera, 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 afuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, trao! ¡Bien, Juancho! ¡Aplausos! Gracias. Gracias, Ale. Dale, dale, viejo. ¡Aguarrito! ¡Dale, Gordo! ¡Dale, Wilson! Pará, pará, pará ¡Bien, Pablo! Pará, pará ¡Bien, Pablo! 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 ¡Más que nunca, Jocke, dale! 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 ¡Baja, eh! ¡Dale, Nico! ¡Baja, Poppe! ¡Dale, Poppe! ¡Dale, Emi! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡El hombro! ¡Marco! ¡El hombro en uno! ¡Ca es la subida, negro! ¡Marco! ¡Dale, Nico! ¡Dale, viejo! ¡Dale, Nico! ¡Dale, viejo! ¡Vamos, saca el pecho ahí abajo! ¡Volá, Nico! ¡Pero abajo, Poppe! ¡Dale, gato! ¡Dale, negro! ¡Ya! ¡Dieto! ¡Abajo, abajo! ¡Dale, Chasti! ¡Dieto, pre! ¡Lecobro! ¡Dale, Nico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!